La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí, mirando a la distancia Pequeño todo es, y los miedos que me acaban Muy lejos los dejé, lejanía me haces pie Ya puedo respirar, lo sé, a todo renuncie Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Nieve lo cubrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy